¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León. Bueno, pues el día de hoy les quiero contar una historia muy bonita. Resulta que el día de ayer, antes de unos días, vino aquí a mi oficina una amiga y socia muy querida mía que se llama Caro Treviño, lo han de haber visto ya por las redes sociales, es tiktokera profesional, muy buena. Y me trajo un regalito, dice, ay Marcelo, te traigo un regalo. Y yo, ah, órale, a ver qué es. Y me trajo esto. Se llama Agenda Inmobiliaria. Ella es la diseñadora de la agenda, la creadora de esta agenda. Si son agentes inmobiliarios, pues ahí le hablan a ella y se las piden. Está bien bonita. Yo no soy asesor inmobiliario, por lo menos real la una, porque igual tiene espacios ahí para hacer anotaciones y se lo agradezco bastante. Pero lo más bonito de toda esta historia es que me lo puso una dedicatoria. Ahí está la dedicatoria. Ahí la pueden ver. Se la leo. Dice, amigo, que este año se cumpla tu sueño de ganar dinero mientras duermes. Miren qué bonito. Y así será. Tu amiga que te quiere, Caro Treviño. ¿Cómo la ven? Ojalá y todo el mundo, pues, tuviera la posibilidad de ganar dinero mientras duermes. Ese es mi sueño dorado. Y eso se logra, pues, mediante una empresa, un negocio que empiezas, que te va a generar ese tipo de ingresos pasivos o ingresos que recibes mientras estás dormido. Entonces, se logra a través de una empresa. Y hablando del tema de empresas, si tú también estás interesado en crear una empresa, crear un negocio, donde ganas dinero, trabajando dormido, trabajando, igual abres un local y te pones a trabajar, o lo abres en línea, no importa. Vas a tener la necesidad de crear una empresa. Y si de repente estás pensando, oye, Marcelo, lo que pasa es que no tengo dinero para crear una empresa. No puedo ir como un federatario público, como tú, para pagarte, pues, no importa, no pasa nada. Existe ya una otra opción, que son las sociedades por acciones simplificadas. Ese tipo de sociedades son totalmente gratuitas, se crean en línea, y, pues, son una otra opción también, aparte de las sociedades que crean los federatarios públicos. Para eso hemos creado un grupo especializado en Facebook, que se llama Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, Asesoría Gratis de Marcelo Estrada. Ahí hay muchísima gente interesada en el tema, hay gente que ya ha creado su SAS, hay gente que plantea ahí sus dudas, hay mucha información sobre el tema, y con todo gusto yo también puedo contestar preguntas que tengas sobre la misma, así que te invito, aquí voy a dejar en este post la liga para que te metas a ese grupo, y puedas ahí conocer más de la figura de la SAS, y si tienes ya una, pues, puedes consultar dudas que tengas sobre el tema. Muchas gracias. Bye, bye.